bueno muchachos acá venimos con un vídeo especial 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 vamos a ver un vídeo especial por acá como por acá no don raúl ahí está también presente dice lo trajimos lo trajimos una caminata una pequeña caminata íbamos a una misión vamos a limpiar el que es pila la pila del nacimiento una pila de nacimiento de donde se abastece digamos que la familia la familia acá la familia de tuntún la familia de iris iris david o sea el caserillito ahí pues la entrada del caserillito de san antonio en medio digamos donde los muchachos que están ahí bueno casi todos los que están aquí se abastece menos ella ella es más abajo más abajito pero de ahí todos ahí ya pues si no ahí estás tomó hay de veras también y no hay tomamos pues se abasteció de ahí de ese nacimiento bueno entonces sí así es entonces muchachos el vídeo especial se trata de esto vamos a hacer algo que ya habíamos hecho verdad lo vamos a repetir porque se nos borró tuve un problema con la memoria baja pues sí 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 correcto porque lo habíamos hecho en otro lugar pero se nos borró no tampoco tampoco no está bien este hueso bueno este vídeo ya lo habíamos hecho lo habíamos hecho en otro lado más abajo de acá y se trata de un agradecimiento a el salvador 4k el salvador 4k que es el canal de mi hermano jonathan y vamos a hacerle un agradecimiento porque vamos a hemos logrado bastante gracias a él que fue el pionero en esto él se lo dije en el otro vídeo pero como nadie lo va a ver lo voy a volver a repetir él fue el pionero en esto él empezó con los vídeos con él se inventó lo de la serie lo está pasando serias de hacer los capítulos entonces nosotros hemos seguido con esto y gracias a él hemos llegado hasta arriba rápidamente vamos por 3400 y algo suscriptores vamos cerca de 3500 muchachos y vamos para el millón porque 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 no algún día si yo quiero vamos a ir al millón a los 5000 a los 5000 a los 5000 dijimos cuando hicimos cuando llegamos a mil dijimos que íbamos a celebrar los 5000 entonces a los 5000 ahí vas a estar tú primero dios ya va a ser 1500 falta y ahí que tal si los que no se han suscrito ahí nos ven y se suscriben llegamos repito a los 5000 entonces vamos a hacer así es correcto no porque yo vamos a hacer algo bonito vamos a hacer un convivio bien bonito vamos a celebrar vamos a partir un pastel vamos a hacerlo bien bonito merece celebrar va mucho nosotros alegramos si o no y como te comer si no usted sí sí bueno y allá está el monito hasta atrás esta vez el changuito el de la suegra es el entonces muchachos vamos a hacer este vídeo vamos a agradecerle como lo dije al principio nos ayudaron cuando hicimos el de los mil suscriptores el que compartimos el pastel ahí invité a sirenita que es del salvador 4k y le di el agradecimiento por el apoyo que nos dieron ahí con mi hermano este siempre estamos pendientes ayer si algo si ve algo que un vídeo tiene algún problema o algo y me echa una llamada y una me manda una foto como la el otro día que salió una serie algo mala que en la renderización un problema que fue el de la banda que hicimos hueso allá donde allá abajo el otro río este hicimos de la banda y este si van a ver las imágenes un poco movidas yo no me había dado cuenta y mi hermano fue el que me avisó entonces no 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 es eso este entonces vamos a darle la gracias yo aquí personalmente ahorita eso es lo que estoy haciendo dándole las gracias al salvador 4k que fue el que empezó con esto y gracias a ellos sin ellos bueno primero por dios como dije en ese vídeo y después por ellos estamos arriba como estamos porque pues nos ha ayudado el que davis estamos arriba todavía entonces ellos ellos nos ayudaron prácticamente porque ya tenían varios suscriptores y ahí nos hemos ido colgando nosotros entonces pues yo creo que ya es tiempo vamos bien arriba y nos está yendo bien gracias a dios tenemos teniendo vista en los vídeos y ahorita a darle gracias al salvador 4k y a mi hermano jonathan por todo el apoyo muchachos y ahí estamos aquí don raúl don raúl nos comentaba de que bueno ya saben todos que él anda de invitado que ha venido de estados unidos nos ha venido a ver acá donde samuel está hospedado ahorita él quería venir a conocer en el hotel radisson de tuntún les pido el apoyo a todos ustedes ahí pues y por medio de ustedes pues vamos a llegar a los cinco mil y diez mil y un millón un millón y ustedes están detrás de las pantallas ahí son los que deciden eso pues y se les agradece más el apoyo que ustedes le dan al canal correcto entonces vamos aquí david a ver las palabras de crecimiento para el salvador 4k que siempre ahí prácticamente nos estamos colgando detrás de ellos y entre más los suban ellos ahí vamos detrás nosotros primero dios verdad si este darle las gracias a jonathan y este a sirenita sirenita porque ellos le dijeron a bastantes de sus suscriptores que no se suscribían al canal de nosotros darle las gracias a ellos por vernos apoyado y decirle a los suscriptores de nosotros que no están suscritos al canal de ellos que se suscriban al de jonathan porque está bien bonito también el canal y gracias correcto y entonces ustedes ya dio las palabras o tiene algo más así que como dijo david y gracias que la sirenita y los demás que los han apoyado y que los sigan apoyando y nosotros también los vamos a apoyar a ellos y gracias si nos le agradecemos a este a este a salvador 4k por verlos digamos se puede decir inducidos a esto pues y que y que los ha dado bastante porque hemos subido bien ligero este eso hemos visto y gracias a la sirenita y a jonathan también y este y que los que no están suscritos en el canal de jonathan que se suscriban correcto esa es la idea verdad si es la idea porque queremos que suban mas ellos que vayan mas arriba mas arriba y entre mas suban ellos nosotros nos alegramos también y ahí vamos nosotros detrás de ellos aunque vamos lejos pero ahí vamos pero con que ellos vayan para arriba nos conformamos porque como decimos gracias a ellos bajo eso estamos arriba también y espero que ellos lleguen rapidito a unos sus 7 millones que no que ya por lo menos a unos 100 mil porque allá van llegando los 10 mil yo creo que ya van cerquita o ya llegarían pero ya van a los 10 mil van acelerado gracias a dios ahí van con todo ahí yo creo que si van con todo ahí y entonces usted iba a decir que los amo dios leño no que gracias a ellos nosotros bueno nosotras las aunque haya burro ese tema verdad nosotros los acachiporos nos vendimos a conocer en este canal y por las entrevistas que nos hicieron y muchas gracias y espero que sigan adelante vaya de nada bueno vas a decir esta bueno es que yo les hago hablar vos ya se vi en vos luego usted no ha dicho nada no yo es que no le habia preguntado ahora le puse en la camara en la camara no hay nada si no digo nada es que yo pienso que es automático esto pero no vaya don hoy si voy con usted entonces vaya entonces yo le agradezco a 4k también porque los ha dado la oportunidad que estemos aquí reunidos y gracias a su hermano que dice que llama jonathan pues yo le doy muchas gracias pues y a todos los que trabajan en ganar ahí estamos ahí estamos ahí gracias y para adelante ajá menos para atrás vau si menos para atrás pregúntame pues pues no me preguntas adelante mister hueso la verdad la verdad es que yo soy bien sentimental jajaja siente que va a llorar tranquila 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 el salvador 4k y a la gente que sigue el salvador 4k yo también voy allá de vez en cuando hacer unos vídeos con ellos allá o unos en vivo y la gente me quiere mucho también allí gracias por ver este prospecto de bicho yo les agradezco mira allá me fui a conocer yo la gente me apoyó porque nadie sabía ni yo no sabía que es turbio que no sabía que yo cantaba a nombre no sabía si cuando yo me puse a cantar así volteó a nombre entonces por ahí lo fuimos a conocer fue el día que el día que grabamos grabamos a los peces de los rescates de los peces en la mañana y en la tarde después de eso se fueron yo lo fui a dejar pero lo voy a dejar lo voy a dejar dejar la sirenita y todo a los pero la cosa es de que mira allí nos fuimos a dar a conocer y gracias a eso ahí fuimos a darle publicidad al canal y que vos me dijiste mira zampa le pasa a la gente sí 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 te dije yo ahí les empecé a zampa gambetas y ahí fue como nosotros hay que decir la verdad sí claro la verdad es cierta sí nomás que no te dije con esas palabras pero te dije que le diera publicidad no pero casi es lo mismo casi es lo mismo pero vos me rodeaste bastante ah vaya pero directo yo soy directo yo igual dejo directo 205 bueno sí gracias allí a jonathan porque nos ha aventado un gran trampolín que hemos tenido sí la verdad sí y ahí estamos y para todos los suscriptores del 4k también este adelante y sigan viendo los videos de jonathan porque también allí con don barra la sirenita por ahí mickey wendy todos ellos si ahí salen todos ellos yo sé que no son así como yo de guapos y toda la cosa pero ellos están haciéndose esfuerzos están haciendo esfuerzos yo los felicito a ellos porque ellos también tienen aquel entusiasmo de querer seguir adelante yo soy guapote yo soy guapote aparte que a veces yo me quedo sin palabras sí es que eso es lo malo que usted tiene queda sin palabras pero gracias allí y a todos los suscriptores de nosotros de salvador plus también gracias y a todos los que nos miran también y al que nos mira y no le ha dado allí la manita así para arriba que le dé a los videos allí sí 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 y que se suscriban y que se suscriban acá ratito y que los que tenemos nosotros los suscriptores que tenemos y no están con el 4k que se suscriban al canal le hacemos un llamado ahí y si es una hora de fácil babo sí si uno solo le da un chunche allí ya suscrito y hay un solo y ya después a uno le avisan correcto a mí me avisan fíjate y yo ni sabía este chunche desde vos lados no pero ya está aprendiendo ya aprendió ya ahorita ya más o menos sí sí es diferente es diferente así que gracias y suscríbanse allí a los canales suscríbanse igual con Maguichu babo también 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 soy salvadoreño HD se llama soy salvadoreño HD allí busquenlo también y hay videos que son similares babo sí correcto y también son buenos pues yo los veo también fíjate yo soy turbio yo miro de todos los videos va que sí es amigo usted mismo también yo me miro de yo mismo si se mira yo sé ahí me sale diciendo wey mira no sabía que era tan chulo yo me que te pasa le digo mi esposo hoy más enamorada de mi está pues va que sí y no por eso le llevaba los videos yo mira vieja descargue estos videos para que vos los te hagan por eso es que los descargue entonces por eso es que los descargue entonces porque ella no le puede creer Bartos me dijo bien de ella bárbaro viejo hotel by love yo me dijo ah vaya ya ven entonces que se suscriban para que sigan viendo mamá yuncada si pues si ahi estamos ahi estamos siempre con chispa siempre con chispa y usted que dice me imaginé que si iba a decir fíjate pero de todas maneras tengo que preguntarle porque no la quiero ignorar fíjate nada bien me imaginé y usted solamente agradecerle a jonathan por darles el impulso a ustedes para que comenzaran con el canal a nosotros bueno como usted es parte pero como usted no era parte no inicié con usted apenas está queriendo meter apenas la tenemos en prueba ahorita estamos en prueba está en prueba está en prueba y también de antemano darles gracias a las personas por los comentarios tan positivos que nos ponen en los días solo pues mira solo positivos le ponen mmm que bichas más chulas dicen que barbaridad no me refiero al grupo que chulo el hueso si bueno entonces ahi estamos y usted que dice agradecerle tambien al 4k por por haberlos apoyado siempre y que los ame y los que no se han suscrito al canal de ellos que lo hagan que lo hagan verdad vamos a hacer siempre el llamado de que crezcan que crezcan que crezcan porque eso si correcto si correcto tambien al salvador plus tambien al salvador plus ah al salvador plus si y usted no se no quiero repetir todo lo que ya dijera es lo malo de hacerte en ultima pero igual no usted no repita ya no usted se original usted se original aunque repita pues si eso que diga usted va a ser de su corazon de su mente muchas gracias de ahi que lo dijeron ellos no haga caso gracias por su colaboracion bueno pues entonces nosotros lo tenemos a los suscriptores bueno entonces agradecerle a jonathan como decían va porque como dijo ella va ahi nos conocieron entre la entrevista va hay muchas personas que se han contactado con nosotros y gracias a él yo he hecho muchos amigos ahi de guatemala internacional si eso ya que bárbara no si hay muchas he conocido a muchas personas y son bien bien como decimos acá en el salvador buena onda si bien porque le haces esta celoso que mi hermano no llorando no que le paso mi hermano ah si me habias viajado ah vaya yo pensé que si asi veo yo es que ella ya tiene varios amigos ah y por eso esta asi yo tambien por eso esta asi yo tengo muchos amigos pero a mi no me gusta andar diciendo que los quiere ajaj que los quiere a mi no me gusta porque ellos textean conmigo y ellos saben que los quiero pues decirlos que los quiero se llaman bastante ajaj asi que saludos para todos ellos porque hay unas personas que me han dicho que los saluden entonces ahí para todos ajaj lleva compartido ya compartido y como seguimos el tema darle las gracias a él que por medio de él nosotros hemos conocido muchas personas que son que se llevan bien con uno que lo quieren y invitarles que a los que no se han suscrito que se suscriban a nosotros y en el canal de él porque siempre somos como hermanos en los dos canales si somos hermanos no mi hermano pues si somos hermanos y gracias a él 7 novios tiene ya si si este esta de burro celosa esta me dijeron ah ella esta de burro esta de burro esta de burro jajaja nada que ver pero los hay novias para todos va para todos ajá va ahi esta ahi esta que va a bajar maravillera no para todos osea ella lo esta haciendo cortesia acá no tiró cortesia para quien lo quiera todos los que me han dicho y usted don Isaias yo solo agradecerle al canal 4k a jonathan y yo no se que es la sirenita pero yo le voy a agradecer esta verso pues si claro usted agradezca la sirenita tambien y no a Ariel le llama pues a Ariel le llama ajá y usted jonathan que dice es que esto ya dijeron todo vaya ya me robaron las palabras si a mi tambien a mi tambien a mi tambien a los ultimo a los suscriptores y a los que se van a suscribir va perfecto cerro bien yo hasta con todo cerro ahi we mirado mirado a vos y es el chameño que anda con ustedes y me dijeron no es chagi el de Scooby doo barro falado que entienden el mensaje donde me dijo el de scuoby doo me dijo, mira mi hermano, que la verdad no sé vaya, y no me paró a mi no, porque él por pelo, creo yo que le dije ¿quién se parece a Chay? no diga el nombre, ¿quién él? el hueso hueso, se parece a escubido por los 14 pelos 14 pelos vaya, a ver por los huesos que tiene si, aquí tiene, ya le están saliendo las canitas a él si, pero es la moda es que no, es que yo hoy bueno muchachos entonces, a los que habíamos venido agradecimiento al 4K, arriba el 4K arriba arriba el Salvador 4K, señores viva